Este verano el destrecho se ha convertido en un cementerio y esto ha reabierto en nuestro país el debate sobre quién es el responsable de las muertes en nuestros mares. Pero es un debate que está mal planteado porque parte de una base errónea que es presuponer que el movimiento de las personas se puede parar. Esta misma base es la que se aplica a la hora de diseñar políticas europeas. El problema es que muchísimas veces el viaje acaba con la muerte de la persona que está viajando. Y la Unión Europea cuando diseña sus políticas lo sabe y lo acepta. No hace falta más que ver los acuerdos que tenemos firmados con Libia. Bien, el único gobierno de la Unión Europea que ha denunciado oficialmente que en los campos de refugiados e inmigrantes en Libia pagados con dinero europeo se estaba matando a la gente, se estaba vejando a la gente, se estaba esclavizando a la gente. El único gobierno europeo que se ha opuesto abiertamente a cerrar más tratos con Libia y a invertir más en Libia para que haga control migratorio para la Unión Europea, principalmente el control de costas, ha sido el gobierno de Angela Merkel. El próximo domingo 24 de septiembre hay elecciones en Alemania y puede pasar que Angela Merkel renueve su mandato y por lo tanto sigamos teniendo una persona que defiende en parte los derechos humanos a la hora de diseñar las políticas migratorias. O nos puede pasar que se consolide una tendencia que estamos teniendo en toda Europa, que es que suba algún partido con un claro discurso anti-migratorio al poder. Por eso las elecciones en Alemania son tan importantes y por eso desde Porcausa les recomendamos que las sigan, porque lo que suceda en Alemania nos va a afectar a todos.